Ahí te va chiquitita Se ha llegado el momento Chantita del alma pa' hablar Sin mentiras Esperé mucho tiempo pa' ver si cambiabas Y tú dime miras Al principio dijiste que ya que vinieran las diez Desde enero Ir a ver a la virgen Y luego el casar no sería lo primero Y ya se fueron las nieves de enero Y llegaron las flores de mayo Y ya no ves mi aguantado ano macho Y mi amargo dolor me lo cayó Al principio dijiste que ya que vinieran Ir a ver a la virgen y luego el casar no sería lo primero No soporto No soporto ya más tus mentiras Esta espera me está destrozando Al mirar que han pasado los años Y no pienso morirme Y ya se fueron las nieves Desde enero Y llegaron las flores de mayo Y ya lo ves mi aguantado ano macho Y mi amargo dolor me lo cayó Y así suena la esencia viejo Es enero Y ya se vuelve la Glenn C交a ¡Se ver! ¡Se ver! Y ya se vuelve el próximo